Como hornos para que ardan entrañables Esos años inflamables la llamaron universidad Retos a mi casi en estado puro Los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad Porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño Y el teorema de algún genio universal Mientras carnaval de buenas notas con la música que afloja Las literas con dos cuerpos al volar Al alma mater se le debe una deidad como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá Y el alma mater entre idilio y escasez Salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas Donde quiera que esté y donde vaya a nadar